Televisor RCA de 85 pulgadas. ¿Buscas un televisor con resolución 4K o HD con imágenes de alta definición? Entonces quédate en este video porque el gran hogar te dirá qué tiene ese televisor y para qué sirve en cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Presenta un diseño delgado y elegante con marcos sin bordes para resaltar su modelo minimalista. En el panel posterior encontramos distintos conectores que en la mayoría de ocasiones no sabemos para qué sirven. Por eso vamos a explicar cada uno detalladamente. En esta sección lateral encontramos su botón de encendido o apagado del televisor. En este apartado se encuentran sus puertos. Cuenta con un conector de audio de 3.5 milímetros que se utiliza para conectar auriculares. También encontramos dos puertos USB para conectar dispositivos como memoria USB, teclados, mouse, cámaras web, entre otros. Dos puertos HDMI para conectar dispositivos de audio y video, como cámaras de video, grabadoras, DVD, reproductores, Blu-ray, consolas de videojuegos y más. Más abajo, esta sección inferior. Tenemos un puerto RJ45 para conectar el cable de acceso a red. De esta forma la conexión será más rápida. También encontramos un puerto SPDIF, el mismo que se utiliza para conectar un cable digital compatible con receptores de sonido como parlante. Los conectores de video y audio LR parten de la entrada AV-IN. Se usa para conectar dispositivos como cámaras de video, reproductores de DVD y consolas de videojuego, para así obtener audio y video. Para hacerlo, simplemente coloca los conectores de color rojo, verde y azul del cable, el cual trae de accesorio el televisor a los puertos correspondientes en el dispositivo y el televisor. Seguido de su dispositivo Mini YPB-PR, que sirve para conectar una variedad de dispositivos, como reproductores DVD, consolas de videojuego, Blu-ray y dispositivos de streaming. No olvidemos la función esencial de RF-IN. Este puerto te permite conectar el cable de la antena para recibir la señal por aire en tu televisor. Y por último, en esta misma sección tenemos un puerto adicional HDMI, haciendo un total de tres con los dos que ya habíamos mencionado. Algo interesante de este televisor es que al ser tan grande, RCA colocó dos prácticas agarraderas en sus costados para facilitar su traslado con mayor comodidad y seguridad. También cuenta con orificios especialmente diseñados para que puedas montarlos fácilmente en la pared con un soporte adecuado. Las patas de este televisor son lo suficientemente estables para soportar su peso en cualquier superficie plana. Eso significa que puedes colocar el televisor en un mueble, mesa o cualquier otra superficie sin preocuparte de su estabilidad. Ahora sí, gracias al Gran Hogar, vamos a describir su pantalla y sus características internas. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con este increíble televisor, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar, con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarlos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir el televisor o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Para continuar, debes saber que estamos hablando del modelo LED 85 RCA Q315LN. Esta belleza tiene una pantalla de 85 pulgadas perfecta para sumergirte en tus películas o programas favoritos. Cuenta con una resolución de 4 Ultra HD de 3840 x 2160, siendo una de las soluciones más altas disponibles actualmente para televisores y monitores. Además, al ser televisor LED, disfrutarás de colores vivos y contrastes nítidos. No podemos olvidar mencionar el HDR. Esta función hace que cada imagen sea más realista y vibrante. Esta televisión funciona con fuente de alimentación de 110 voltios y hasta 240 voltios, y a frecuencia de 50 o 60 Hz. Así que no tendrás problemas para conectarlo en casa. Además, su consumo de energía es de solo 450 watts. Cuando el televisor está en modo espera, solo consume 1 watt, lo que es fantástico cuando no lo estás utilizando. Cuenta con una superficie energética tipo B. Esto quiere decir que su consumo va desde 25 a 50%, menos de los que presentan un consumo medio, como C, D, etc. Vamos a echarle un vistazo al control de este televisor. Pero antes, déjame contarte que su control utiliza dos pilas AAA, lo cual te permitirá que dure hasta un año dependiendo su uso. Empezamos describiéndolos desde arriba hacia abajo. ¿Ves este botón de encendido y apagado? Si lo presionas, el televisor entra en modo reposo. Y si lo mantienes presionando unos 3 segundos, te aparecerá la opción de apagar y reiniciar. Realizamos esto y realmente se apaga el televisor. Cuenta con una luz roja que parpadea al momento de darle un orden. Ahora, su botón Mute nos permite silenciar el sonido del televisor y viceversa. Cuenta con estos botones de acceso directo a las aplicaciones como Netflix, YouTube, Google Play y Prime Video. Ahora, los botones de colores son geniales cuando estás usando aplicaciones. Te ayudarán a navegar y seleccionar opciones dentro de ellas. ¿Quieres retroceder? No hay problema. Solo tienes que presionar el botón atrás y volverás al menú anterior. Con el botón Home, puedes regresar directo a la página principal. Y no olvidemos, las flechas con el botón OK son tus mejores amigos cuando estás navegando por los menús o seleccionando opciones. El botón Input en el televisor te permite acceder a los ajustes de entrada o puertos que explicamos al inicio del video. El botón Menú es genial para acceder al menú principal o salir de un menú en el que estás metido. Para hacer búsquedas por voz, solo necesitas presionar el botón con el ícono de micrófono. Por último, pero no menos importante, los botones de volumen y de cambiar canal, adivina qué hacen. Exacto, suben y bajan volumen y cambian de canal. Si eres de los que prefieren los números y los botones, te permiten seleccionar directamente el canal que quieras. Y para ver la lista de canales, solo tienes que presionar el botón List así de fácil. Cuando encendemos el televisor por primera vez, nos aparece que es Android TV, seguido del bienvenido RCA TV. Damos OK en Siguiente. Seguimos los pasos que nos indica. Presionamos el botón OK y más volumen durante 3 segundos para sincronizar todas las funciones del control remoto con el televisor. Configuramos el idioma a Español. Además, te permite configurar tu teléfono con el televisor, dándole en la opción de Continuar, pero esta opción la saltaremos. Seleccionamos la red Wi-Fi que está más cerca del televisor. Nos muestran los términos del servicio, damos en Aceptar, Servicio de Google en Aceptar. Este televisor te permite disfrutar de otras funciones destacadas. Por ejemplo, puedes descargar aplicaciones desde Google Play Store para ampliar tus funciones de entretenimiento. Habla con el asistente de Google, el cual está integrado en el control para controlar tu televisor. Si quieres compartir tus propios videos en la pantalla grande, también puedes enviarlos directamente a la televisión. Seleccionamos el lugar donde estamos, también el tipo de señal, cuál es la opción que vas a utilizar. Por último, te da un resumen de las opciones que ya elegiste y le damos en Empezar. Una vez adentro, podemos ver su menú principal. Este televisor cuenta con un sistema operativo Android Google TV, donde nos muestra las aplicaciones que ya están preinstaladas, como Netflix, Live TV te permite ver canales de televisión por internet. Media Player te servirá para leer tu USB, ya sea para fotos, audio, video o tu memoria interna de tu pendrive. Ajustes. Te sirve para configurar solo los ajustes básicos del televisor, ya que si queremos hacer más ajustes avanzados, debemos ir al apartado de menú YouTube, Google Play, Prime Video, Play Store y si quieres instalar más aplicaciones, das al botón más y aparecerá estas opciones como Play Juego, Play Store y YouTube Music. Solo debes iniciar sesión con tu cuenta personal de Google para poder encontrar tus aplicaciones favoritas. En la parte superior izquierda está la búsqueda por voz, pero puedes utilizar con la ayuda del control. Por ejemplo, decirle que ponga Gran Hogar Online, para asegurarte que esté emparejado con las indicaciones que te mostramos al inicio. En la parte superior derecha encontramos los siguientes íconos, notificaciones, entradas, redes e internet y los ajustes básicos nuevamente. Encontramos redes e internet, cuentas e inicio de sesión. Esto quiere decir que debes iniciar sesión en tu cuenta de Google. Aplicaciones. Preferencia del dispositivo. Tenemos información, fecha y hora, idioma y teclado. Pantalla y sonido. Encontramos ajustes avanzados de la pantalla. En sonido, para activar o desactivar el mismo del sistema. Ajustes avanzados del sonido para seleccionar los formatos como automático, ninguno o manual. En el manual están los formatos compatibles como Dolby Digital, que es una tecnología de audio avanzada de sonido envolvente. Dolby Digital Plus es una variante de Dolby Digital enfocado para dar soporte a la televisión en alta definición, o sea, señal de mejoras para que la eficiencia sea mejor. Formatos no compatibles como Dolby Albus con Dolby Digital Plus. Cuente con almacenamiento de 10 GB, pantalla de inicio, asistente de Google, Chromecast Bull Int, salva pantallas, ahorro de energía, ubicación, uso y diagnóstico accesible y reiniciar. Al salir de esta opción, encontramos por último, mandos y accesorios. En esta opción, se puede cambiar el nombre, vincular o desvincular el control. Lo interesante de esto es que puedes ver el nivel de batería. En su control, encontraremos el apartado de menú, lo cual nos mostrará imagen, sonido y sistema. En imagen, encontramos varios modos de imagen, como estándar, dinámico, película, eco, amable, vívido, deporte, personal. Dentro de imagen, también encontramos WCG, con tres opciones de estándar, WCG y auto, que permite mostrar más colores y sobre todo más reales. También encontramos luz de foto, que sirve para subir o bajar el brillo de la pantalla, pero toma en cuenta que esta opción puede causar un mayor consumo de energía. Y por último, dentro de la imagen, encontramos ajustes avanzados, con opciones de temperatura de control en estándar, más cálido, cálido, frío, más frío. Así modificamos la percepción de la gama cromática, ya sea desviándola hacia tonalidades amarillos o azularas. En contraste dinámico, con opción para activar y desactivar, se recomienda usarlo cuando se detecte que la imagen sea oscura para darle más luz de fondo. Más abajo podemos ver reducción de ruido, que tiene la acción de apagado, bajo, mediano, alto y auto. Y por último, reinicio de imagen, ya que si a lo mejor no te gustó todo lo que hiciste, puedes restablecer los ajustes. En el apartado de sonido encontramos varios modos de sonido, como estándar, cine, música, noticias, personal. Son modos que optimizan el audio para diferentes tipos de contenido. Vale la pena probarlos. En el modo de sonido envolvente encontrarás tres opciones de apagado, sonido puro y sonido envolvente. Con esta configuración parece que el audio o los diálogos te llegan por delante o detrás de ti. Y todo lo que ves en pantalla te envuelve totalmente. Modo nocturno. Para activar o desactivar, tiene una temperatura de color más baja. Este modo es adecuado para películas, etc. Vicias en un ambiente oscuro. Solo sonido. La pantalla de la TV se apagará en 8 segundos. Pulsa cualquier teclado para cancelar esta opción. Por ejemplo, si estás escuchando música y no quieres que se consuma mucha energía, activa esta opción y deja solo la música. Dispositivo de salida. Con opciones de altavoz de TV, SP, DIF, Optimo, HDMI, ARC para conectar los diferentes tipos de altavoces. En ajustes avanzados encontramos optimizador de diálogo, nivel del optimizador, equilibrio, retraso de audio digital, volumen de audio digital, EARC y reinicio del audio. Si no te gustó la configuración del sonido que hiciste, puedes reiniciarlo. En el sistema encontramos configuración CEC de HDMI que contiene las opciones de control CEC, apagado automático y encendido automático. Formato de señal. Temporizador de reposo para programar tu televisor para que se apague automáticamente después de un tiempo determinado. Espera de la TV inactiva. Con varias opciones para programarlo, el televisor pasará automáticamente al modo de espera después de un cierto periodo de inactividad. Colocación de TV con opción de escritorio o montaje de paredes. Y por último, configuración con las opciones de bloqueo, alimentación, ya sea de activación de red o espera de red. Activar la función de red en espera permite encender o apagar la unidad con un dispositivo móvil. Almacenamiento de grabación. En ese apartado podrás revisar si está conectado algún dispositivo a tu televisor. Eso te permitirá que guardes distintos canales y emisiones que puedas revisar durante el día. El modo comercio se emplea en tiendas comerciales con funciones publicitarias de la marca. Lo cual, si deseas desactivarlo, puedes hacerlo para evitar estas publicidades y su tiempo de funcionamiento del sistema. Este tipo de televisores es ideal para cine en casa o entusiastas del videojuego, gracias a su gran tamaño. Por lo tanto, es importante considerar el diseño de la habitación, la distancia de visualización y la comodidad al decidir el tamaño del televisor. En términos de garantía, la marca te brinda dos años de respaldo a largo plazo. Las medidas de este televisor son Alto 115.66 centímetros Ancho 190 centímetros Profundidad 36.8 centímetros Y peso 35.2 kilos Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te darán las siguientes recomendaciones. No lo coloques cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos, incluidos los amplificadores, que emitan calor. No toques el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica. No limpies la unidad con productos químicos, como alcoholes o disolventes. Es preferible limpiar con un paño seco para evitar rasguños superficiales. No golpees el producto ni permitas que le caiga objetos encima. Desenchufe este equipo durante tormentas con aparato electrónico y si no piensa usarlo, durante largos periodos de tiempo. Es recomendable utilizar muebles para que soporte el peso del televisor. Y asegúrate que el mismo no sobresalga. Si el televisor permanecerá inactivo durante un periodo prolongado de tiempo, retire las pilas del control remoto para evitar posibles daños por fugas de líquidos. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.